Las acciones de promoción del uso de la bicicleta en Hidalgo van acompañadas de la creación de un reglamento que proteja a los ciclistas, así lo dio a conocer el Instituto Hidalguense del Deporte en conferencia de prensa. En la actualidad se lleva a cabo el proyecto de reglamento para regular y proteger a ciclistas en un trabajo conjunto entre el Instituto Hidalguense del Deporte, INIDE, y el Ayuntamiento de Pachuca. Se informó durante la presentación de la versión dominical del programa Visitando tu Ciudad. En rueda de prensa, el subdirector del Deporte Social, Cristian Falcón Holguín, y la directora de Cultura Física y Deporte, Nuri Morales, ambos dependientes del INIDE, señalaron que se trabaja con el Ayuntamiento de la capital hidalguense en dicho proyecto para garantizar la seguridad de los ciclistas. En la misma oportunidad se dio a conocer que a partir del 27 de abril se comenzará a implementar el programa Visitando tu Ciudad los días domingo, además de los recorridos que se hacen los martes, esto en el circuito de ciclovía ubicado junto a las instalaciones de la CACIM, en punto de las 9 horas, con el propósito de fomentar la activación física, promover el uso de la bicicleta como alternativa ecológica de transporte, así como fomentar la unión y convivencia familiar. Con información de Jorge Vargas e imágenes de Arnulfo Cruz, Parasíntesis Hidalgo, Gergina Obregón. Esto fue un corte informativo con los hechos más importantes ocurridos en Hidalgo. Lo invito a que se mantenga informado a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario con la aplicación Realidad Aumentada. Mi nombre es Jorge Vargas y lo espero en otro corte informativo de Síntesis Hidalgo.